3, 2, 1, 0 Me dijo que me amaban Que su vida había entregado en aquella cruz de amor Cuando todo era oscuro Cuando no había esperanza Fue tu amor quien me encontró El dolor que me invadía Lo cambiaste en alegría Me llenaste de perdón Un honor a mis pecados Y se olvida de mi error Pues mi Dios era tan fiel Hoy me encuentro con mi viejo Que un día me vio nacer Quédate aquí conmigo No te afanes viejo mío Que de ti yo cuidaré Quédate aquí conmigo No te afanes viejo mío Que yo siempre te amaré